buenos días hoy te voy a mostrar cómo forzar el reinicio de tu asus rock phone 6 bueno para eso hay que mantener presionados el botón de encendido y bajar el volumen al mismo tiempo y bueno ahora vamos a hacerlo y el dispositivo va a hacer automáticamente la captura de pantalla pero no pasa nada nosotros bueno esperamos bueno y ahora esperamos hasta que desaparezca todo y aparezca el logotipo de android esperamos un poquito más bueno ahora suelta los botones y el teléfono se está reiniciando y como ves así acabamos de reiniciar el dispositivo sin problemas muchas gracias por ver el vídeo de entre comentario abajo y suscribirte al canal hasta luego un saludo